Unos minutos más. Y son las 11 de la mañana, hoy el día 13 de noviembre. ASIS Internacional presenta Pregunta lo que quiera sobre la solicitud de certificación. Presentando por la Junta Profesional de Certificación CPCB, buenos días y gracias por acompañarnos en este día. En el día de hoy, soy Lilian Rivera, equipo de servicio de clientes en ASIS y presentadora del evento de hoy. Tenemos un gran programa preparado, pero primero unos recordatorios. Si tienes alguna pregunta durante la presentación, escríbela en la chat y la responderemos durante el periodo de preguntas y respuestas al final del programa, si tenemos tiempo permitido. La presentación de hoy se está grabando y los asistentes recibirán un mensaje cuando esté disponible. A partir de este momento, todos los medicófrogos serán silenciados. Nuevamente, gracias por participar en esta presentación de hoy. Pregúntale lo que quiera sobre la solicitud de certificación. Presentando por la Junta Profesional de Certificación PCB, es un placer para mí presentar a los continentes de hoy. Humberto Santavañez, CPP, director de la Junta Profesional de Certificación, chileno, fundador y CEO de B-SAFE Internacional dedicado a los consultorios, investigaciones y protección ejecutiva. Es miembro de ASIS desde el año 2009 y ha participado en diversos cargos del liderazgo desde más de 13 años. Como presidente del capítulo, ARBP, líder del Consejo de Latinoamérica y el Caribe y director de Profesional Certificación Board desde el año 2019. Humberto hablará sobre su decisión de obtener la certificación CPP y la presentación y su experiencia como CPP por más de 11 años. Iris Casco, certificante especialista en ASIS peruana, radicada en los Estados Unidos, es miembro del staff de ASIS internacional donde ha desarrollado un descartal de carrera de más de 26 años al servicio, principalmente en el PCB, el Consejo de Certificación Profesionales. Es especialista en certificaciones y durante todos estos años ha apoyado con mucho entusiasmo, gentileza y todos los latinos a todos los latinos sus certificaciones, mientras el trato directo y cordial que la caracteriza. Iris presentará la forma visual de cómo completar la solicitud de certificación en la plataforma ASIS y los documentos que se necesitan para un proceso agradable y sin complicaciones para un proceso agradable y sin complicaciones. Buenos días a todos nuestros continentes y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Humberto, la plataforma es suya. Bueno, muchas gracias Lilian, buenos días a todos quienes todavía es mañana. Nosotros aquí en Chile tenemos las 13 horas, las 1 pm, así que también saludando a todos quienes se encuentran conectados. Y bueno, agradezco en particular a las damas que hoy día nos acompañan, Lili e Iris, y quisiera partir reconociendo su trabajo y su trayectoria. El otro día conversábamos con Lilian y ella me comentó que lleva 35 años trabajando en ASIS. Eso es una trayectoria increíble y quizás no todos nosotros la conocemos, pero sí quienes vamos todos los años al GSX, obviamente no dejamos de saludarla y no dejamos de encontrarnos con ella y le tenemos mucho cariño. Así que quise saludarte y reconocer tu trayectoria, Lilian, y por supuesto también a Iris, miembro del PCB, especialista en certificaciones con más de 26 años en ASIS, ¿cierto? Y siempre colaborando y siendo muy atenta para poder responder todas las preguntas de quienes hoy día y siempre están con el interés de poder certificar sus competencias dentro de ASIS International. Y como siempre, atento y nosotros siempre con la disponibilidad para poder responder a sus consultas acerca de estos exámenes. Quise partir con eso, porque respondiendo a la pregunta, Lilian, respecto a cómo cambió mi carrera y cómo aportó mi carrera el certificarme CPP, siempre parto con una historia de que mientras realizaba la preparación y el estudio para poder rendir el examen, ya que es un examen complejo, un examen muy completo y que involucra muchos contenidos, ya el camino para prepararme me significó una transformación respecto a lo que uno cree que sabe sobre seguridad. Hay una tendencia siempre a poder relacionarlo con la carrera que uno ha realizado en las Fuerzas Armadas, quizás en las policías, pero cuando uno en realidad se introduce muy seriamente en lo que es la seguridad, se da cuenta que esta es una carrera, es una profesión, y que necesita de mucho estudio y que necesita de un estudio permanente, de generar competencias cada vez mayores, porque también los desafíos y las amenazas son cada vez más, son mutables, ¿cierto? Los desafíos son permanentemente estar en movimiento y por lo tanto nosotros siempre debes estar preparados para poder enfrentarlas y para poder brindar este servicio, ya sea que estemos trabajando al interior de una compañía o bien, en mi caso y en el caso de algunos colegas, que somos consultores y estamos ayudando a las compañías a proteger su negocio. Entonces, eso como introducción, el ser un profesional certificado y ser miembro de ASIS, obvio que me ha catapultado a tener un perfil profesional muy distinto, y eso es lo que he tratado de transmitirle a todos los miembros con los cuales he tenido la fortuna de conocer y de relacionarme. ASIS también genera contenido, comparte muchos estándares, muchos contenidos que se realizan con frecuencia, y al mismo tiempo, si ustedes se involucran con ASIS, van a poder acceder a un networking, a una red de contactos que realmente influye de manera importante en el desarrollo y en la generación también de negocio. Eso a grosso modo, respecto a mi carrera, a mi cambio, a mi evolución como profesional a través de las certificaciones, y también, obvio, agradecer al Professional Certification Board, al PCV, por haberme dado la oportunidad de trabajar con ellos durante seis años. Este es mi último año, termino mi gestión el 31 de diciembre, y también ha sido un gran aprendizaje, uno colabora y apoya, pero también aprende mucho, y así que estoy muy contento por haber participado y por haber contribuido de alguna manera a las actividades y a la misión del Consejo de Certificaciones que hoy día tiene disponible para nosotros, los hispanohablantes, estas certificaciones traducidas, y para que ustedes puedan rendir los exámenes y lograr las certificaciones. Sin más, respecto a esta introducción, quiero pasar a contarles un poco sobre estas certificaciones, y por qué siempre lo estamos haciendo, porque ya sea que surgen dudas, o se requiere información que se canalice a través de los capítulos, a las directivas de los capítulos, también esta solicitud de información se hace ya sea al PCV directamente con IRIS, o también buscando información en el sitio web. Es ahí donde surge la importancia de hacer estas instancias, donde nosotros podemos explicarles y reforzar la información que está disponible hoy para que ustedes puedan prepararse, y puedan también elegir respecto a qué certificación está más cercana a su perfil, está más cercana a su trayectoria profesional, y por lo tanto puedan también elegir correctamente la que se van a preparar y a la cual quieren acceder. Quiero partir por la certificación más antigua, y la que es denominada la certificación más relevante y más importante de ASIS International, que es la certificación CPP, y que para poder acceder a esta certificación, les voy a mencionar algunos requisitos, principalmente estos fueron modificados para personas que tengan educación superior, que no tengan educación superior, que sí tengan educación superior, o bien que hayan obtenido una licenciatura o un magíster, por lo cual van variando los requisitos principalmente de educación y de experiencia. Para aquellos que no tengan un grado de educación superior, se exige siete años de experiencia, eso fue el cambio porque antes se exigía nueve años, y bien que al menos tengan tres años en los cuales tienen que haber estado en un cargo de responsabilidad, que se traduce a un cargo de supervisor o de jefe de un grupo o de un equipo o de personas que hayan estado bajo su mando, ¿cierto? En el caso de que tengan una educación superior, que equivale a una maestría o el equivalente a una carrera de seguridad, de acuerdo al lugar donde se encuentre, este requisito de antigüedad, de años de experiencia, se rebaja a cinco, y al menos tres años de estos cinco años tendrían que tener tres años de experiencia en el cargo de responsabilidad, al igual que en el caso anterior. O bien en el caso de que tengan una licenciatura o equivalente en una organización internacional, este requisito baja a seis años y a lo menos tres, siempre como un requisito de tener una actividad o un cargo de responsabilidad. Aquí se menciona también en la lámina que si pueden haber obtenido con anticipación la certificación CPP, también se van modificando los años de experiencia, así que hay que tenerlo presente cuando quieran acceder desde haber obtenido la certificación ABP, que la vamos a ver un poco más adelante, pueden también saltar a tener esta certificación CPP. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento? Que es bueno que ustedes las conozcan. Son las siguientes. Las áreas de conocimiento son principios y prácticas de seguridad, que es ya la materia más contundente, la materia principal que se evalúa, y que tiene que ver con la planificación y la gestión de programas de seguridad al interior de una empresa, lo que es la modular, la evaluación de riesgos, que tiene que ver en parte por la evaluación, identificación de amenazas, la identificación de vulnerabilidades, el cálculo de la vulnerabilidad y el impacto, esto de acuerdo a ciertas políticas y direccionamientos que tiene ASIS International y otras que pudiesen surgir al mismo tiempo. está el área de principios y prácticas comerciales, que lo que hace es evaluar competencias sobre negocios, la gestión financiera, el desarrollo de políticas y procedimientos, la administración de personal y el contrato con proveedores, que son actividades que un líder de la seguridad en una empresa siempre tiene a cargo. Dirigir investigaciones, también es uno de los dominios de la parte del examen, la seguridad física, por supuesto, que está compuesta por determinar cuáles son las medidas que se tienen que tomar, el diseño de esas medidas, el funcionamiento, la integración, son temas muy importantes que no se tocan quizá en profundidad, como la certificación PSP, que la vamos a ver a continuación, pero sí, obviamente, un líder a nivel corporativo debiese tener estos conocimientos. La seguridad de la información, hoy día, obviamente, la información está digitalizada, pero la administración de esta información, el cuidado de la información y, obviamente, temas de ciberseguridad están incluidos dentro del examen. La gestión de crisis, que tiene un rol relevante dentro de la organización, cómo está preparada para enfrentar incidentes, para gestionar los planes, la preparación pre-, durante- y post-incidente, es uno de los contenidos más importantes que se encuentran dentro del área de la gestión de crisis. Y la seguridad del personal, que tiene mucho que ver con la identificación de potenciales riesgos relacionados con las personas que trabajan dentro de una organización y incluye amenazas que están dentro de la misma organización y la seguridad de los ejecutivos, ya sea que se encuentren el plan de seguridad en viajes, como también la seguridad hoy que reciben los principales ejecutivos de una empresa. Veamos lo siguiente, Iris. Como les contaba recién, la siguiente, la otra certificación es la certificación de profesional de seguridad física. Esta ya es una certificación más técnica. Si vemos los requisitos, los años de experiencia son distintos. Si tiene, si no tiene educación superior, son cinco años de experiencia. Si tiene una maestría o un equivalente, se solicita tres años de experiencia. Y si tiene un título de licenciatura equivalente, también que se acredite una educación superior, se le solicita cuatro años de experiencia. En este caso, los títulos, los dominios, las materias que se evalúan en la aplicación, en el diseño, en la integración de sistemas de seguridad física, que eso incluye la evaluación de riesgo, por supuesto, la implementación de medidas de seguridad física y la evaluación de la seguridad física. Esos son los principales contenidos. La diferencia que tiene con el examen CPP, principalmente, es que esto es más profundo, es para profesionales que ya manejan más tecnicismo, a mayor profundidad, todos los que son los temas de seguridad física y principalmente la tecnología aplicada para los sistemas de protección y mitigación de riesgos. Incluye la preparación de proyectos, la administración de proyectos y la ejecución de proyectos de manera relevante, donde se administren recursos importantes. Esto es la diferencia que tiene con la seguridad física, que tiene relación con un directivo o con un gerente que apuesta a tener el CPP. A continuación, tenemos la certificación PSI, que está orientada al profesional certificado investigador o de investigaciones. Los requisitos también son muy similares a los que vimos recién, cinco años de experiencia en el área de investigaciones. si es que tiene una maestría, esto disminuye a tres años de experiencia. ¿Y cuáles son las áreas de estudio? Está la responsabilidad profesional al interior de las compañías, el diseño de un sistema de investigación dentro de las empresas. Áreas importantes, por supuesto, que tienen que ver con las técnicas y procedimientos de investigación, que obviamente es muy importante dentro del examen, y la presentación y la administración de casos que van a terminar en la justicia, en diferentes, obviamente, escenarios. ¿Qué es lo que es importante aquí? Que dentro del ámbito corporativo, es bueno, o sea, en ocasiones se desarrolla un DIU que es una dirección o una unidad de investigación al interior de las empresas y la certificación del PSI está orientada ya sea a profesionales que se estén preparando para dirigir estas unidades de investigación a nivel corporativo, o bien que se desarrollen de manera externa como profesionales de la investigación que hacen outsourcing para las compañías a nivel corporativo. Y finalmente, la certificación APP, que es una certificación relativamente nueva, que surge como una propuesta para poder incluir dentro de las certificaciones profesionales a profesionales que se están incorporando relativamente, o sea, reciente a la actividad de la seguridad que tiene ciertos requisitos más menores en cuanto a experiencia, si es que cuentan con educación superior y en el caso de que no tengan educación superior, se exige a lo menos un año de experiencia en seguridad para poder optar a esta certificación de profesional asociado. Pero no quiere decir que porque sea una certificación un poco más nueva o de entrada para las certificaciones, no quiere decir que sea fácil porque de todas maneras hay que estudiar los principios de seguridad, los principios de operaciones comerciales y la gestión de riesgo, que si ustedes se fijan también son contenidos que están incluidos dentro de la certificación con CPP. Esta certificación para poder ingresar dentro de los profesionales certificados nosotros la consideramos muy importante, muy relevante como una especie de preparación para poder acceder a los exámenes de certificación un poco más avanzados y más complejos. Y a continuación, Iris, please, quiero tocar un tema que es muy importante para quienes están pensando en postular a rendir los exámenes de certificación en ASIS existe una fundación que es una fundación que tiene un board que está relacionada con ASIS hace mucho tiempo donde se reciben recursos que esta fundación pone a disposición de ASIS y también se entregan una serie de becas y lo que a lo cual me quería referir principalmente son a las becas que la fundación pone a disposición de todos los miembros de ASIS que estén afiliados a los capítulos y que se pueden optar anualmente para rendir los exámenes de certificación. ¿En qué consiste esto? que estos exámenes de certificación se pueden rendir durante un periodo de dos años y el llamado principalmente es que si uno logra obtener por la medida por la forma en que los capítulos decidan otorgar estas estas becas lo importante es el mensaje a que tomen los exámenes y que si están preparados puedan optar a las becas para poder rendir el examen porque en ocasiones hemos visto que se cumplen los dos años y no se rindieron los exámenes y finalmente se pierde esa importante oportunidad. Creo que me estoy sobrepasando el tiempo así que Iris te doy el pase para que puedas continuar con la presentación. Claro que sí gracias Humberto muy buena su presentación bueno como ustedes no sé si me conocen bueno Iris Casco trabajo para el departamento de certificación y me encargo de todos sus yo me encargo de revisar todas sus solicitudes responder sus preguntas en el idioma español y ahora les voy a presentar que por dónde deben de empezar cuando ustedes decidan tomar una de nuestras certificaciones lo primero que deben de hacer es bajar el manual de certificación está en español en el por el momento está tenemos que ponerlo al día porque ha habido unos cambios en los requisitos pero es lo primero que deben de hacer bajar el manual de certificación el cual tiene todos las políticas y las normas que ustedes deben de tener pendiente o presente cuando van a tomar el examen ahí están las respuestas a todas sus preguntas hay bastante información ahí claro está una vez que hayan revisado el documento si siguen teniendo preguntas sírvanse comunicarse conmigo ahí está el email de certificación ahí cuando lo mandan en español lo dirigen directamente a mí pero eso es lo primero que deben de hacer segundo es la guía de auto evaluación es una guía que le va a ayudar a ustedes a identificar qué certificación es mejor para usted todo depende de los años de experiencia que tiene cuál es su trabajo principal su experiencia profesional que tiene como Humberto les indicó el CPP cubre varias diferentes áreas de conocimiento que si usted tiene los años de experiencia que son siete lo mínimo ese sería perfecto para usted este es un buen documento para que ustedes nuevamente le vuelvo a especificar se identifiquen cuál examen es mejor para usted el siguiente estos son los requisitos de elegibilidad como Humberto les explicó ha cambiado los requisitos del APP no necesita ni educación superior ni título de licenciatura ni maestría lo único que necesita es un año de experiencia profesional y también si no tienen el año pero tienen una certificación de otra organización similar a de ESAS que sea de seguridad claro está puede contar esa certificación como por seis meses y necesitaría por lo menos seis meses de experiencia profesional entonces esas son las dos maneras que pueden solicitar la certificación APP un año de experiencia profesional o seis meses de experiencia profesional con una certificación similar a la de ESAS eso le daría el año y si tienen el APP y desean solicitar el PSP o el PCI o el CPP ahí ustedes ven los años de experiencia que necesitarían si tienen el APP se ve un poco confuso porque a mí también al principio me confundió así que cualquier pregunta estoy a su disposición sobre esto el siguiente es la bibliografía desafortunadamente por el momento la bibliografía solamente está en el idioma inglés todo eso es la lista del CPP y del APP uno de los beneficios de ser socio de ESAS es que ustedes que se afilian a ESAS es que van a tener acceso gratis o gratuito a los standards and guidelines automáticamente ustedes van a tener acceso a esos libros el único que tendrían que comprar sería el de Protection of Assets que ustedes lo conocen como el POA pero si es socio de ESAS ustedes van a poder tener un precio más cómodo y lo bueno es que hace como un año si no me equivoco ESAS ofrece un nuevo formato de estos libros que son vía electrónico que si usted los compra van a tener acceso inmediato a estos libros que van a poder hacer marcas van a poder o marcar las zonas que ustedes desean estudiar más pero todo es electrónico no va a tener que esperar varias semanas o hasta meses para recibirlos o que se queden estancados en aduana esto me parece que es un beneficio excelente que ESAS o decisión que ESAS tomó en convertir todos estos documentos en forma electrónica que a la vez es un poco más cómodo como vuelvo a repetirle los estándares son gratuitos para los socios de ESAS los libros el PCI y el PSP es lo mismo la misma tiene también en forma electrónica que yo se los recomiendo que si llegan a comprarlos que lo compren electrónicamente para que así lo puedan andar por donde lo deseen en su casa en su oficina pueden tener acceso a los libros ahora voy a compartir mi pantalla les voy a dar a enseñar como en donde deben ir para tomar para enviar o completar su solicitud para presentar su examen lo primero que quisiera indicarles es que sería bueno no es necesario que se haga socio de ESAS no es necesario pero sería una muy buena idea ustedes van a recibir hay muchos beneficios de ser socio por ser socio de ESAS reciben las revistas de ESAS creo que es electrónica también tienen acceso al ESAS Connect donde se pueden conectar con personas como ustedes con la misma experiencia de otros países les van a a indicar qué capítulo pertenecen hay bastantes diferentes beneficios por ser socio de ESAS precios más cómodos para solicitar su o para completar su aplicación para uno de los exámenes para los eventos que ofrece ESAS son los precios más cómodos y algo que me parece excelente es los webinars son gratuitos para todos los socios de ESAS y una vez que usted se vuelve pasa el examen usted puede obtener sus créditos solamente atendiendo los webinars es un beneficio excelente no tiene que pagar extra no solamente los webinars en vivo sino también los pasados y es una manera excelente de tener obtener sus créditos para mantener su certificación si desea hacerse socio nada más hace clic aquí cualquier pregunta que ustedes tengan sobre cómo afiliarse a ESAS Lilian Rivera ella le puede escribir a ella ella con gusto le va a responder y ayudar con este tema ahora si deciden hacerse socio de ESAS por favor complete primero la solicitud de ESAS esperen a que le den su número de socio de esa manera van a poder obtener el precio más cómodo cuando se dirija al a completar su solicitud de examen a la vez les quiero mencionar que hay países emergentes que tienen un precio mucho más cómodo para hacerse socio las personas que viven en Estados Unidos o en otros países que no son emergentes la cuota del año es 245 más 20 dólares por la primera vez pero para países emergentes si hace clic donde dice list of countries ahí va a ver usted los países que califican para un precio más mucho más cómodo así que no se olviden de marcar eso cuando ustedes bueno cuando ustedes crean su su cuenta en la base de datos usted va a poner el país al que pertenecen si por ejemplo yo soy de Perú yo voy a poner que vivo en Perú y cuando ustedes van tan listos de pagar su cuota ahí va a salir automáticamente la cuota de más cómoda por país emergente ok así que tengan eso presente ahora una vez que se han vuelto socios y desean hacerlo nuevamente vuelvo a reenforzar que no es necesario pero es una muy buena idea usted le van a dar una clave para entrar a su cuenta de ESS aquí es donde va a ser login pero antes que se vayan ahí le voy a indicar dónde ir a certificación para a qué página deben de ir ven que dice acá membership acá dice certification hace click aquí y aquí es donde se ingresa y get certified pero me acabo de acordar algo que Humberto me indicó que podía convertir esta página en español y Humberto ya me olvidé cómo se hace déjeme ver creo que mira en cualquier parte de la página puedes presionar botón derecho y abajo dice translate to Spanish ahí ok muchas gracias vamos a ver yo uso another language le llegó esto es muy bueno porque así lo van a poner tener en su idioma por aquí está por aquí por aquí lo veo ahí ok translate y aquí lo van a tener en español me parece una nunca no sabía de eso así que aquí es donde usted va a poder ir dice proceso de dar un título acá están los cuatro diferentes certificaciones en cada una está específicamente lo que necesita para tomar ese examen que lo que incluye aquí es donde solicitar la certificación que si no me equivoco es y aquí otra vez se me volvió el español Digo ya sí ya perfecto lo convierte en español que bueno aquí le va a explicar los precios cuánto cuesta por ser socio si el mercado emergente cuánto le va a costar si está en esos países el app es el el examen que es el precio es diferente a los otros a los otros tres eso es toda esta información la va a encontrar aquí también le voy a indicar dónde puede encontrar el por qué obtener la certificación el como se llama el manual este es el nuevo manual de certificación en inglés en español todavía estamos trabajando en ponerlo al día ok pero si hace aquí donde dice descarga en español lo va a tener la versión en español que lo vamos a poner al día muy pronto y aquí está la guía el self-assessment la auto-evaluación que también lo puede descargar en español y va a ser puesto al día muy pronto a la vez esos son los documentos principales que deben de bajar y leerlos para que entiendan bien el proceso de certificación ahora una vez que ya usted haya decidido para que decida qué examen debe de tomar lo primero que debe de hacer es mirar las áreas de conocimiento de cada uno de los exámenes y eso lo va a encontrar en el manual de certificación en español en la página disculpe si estoy yendo muy rápido en estas páginas por ejemplo si desea tomar el de CPP dice ok ¿seré el candidato para este examen? la manera en que puede decidir es primero ver si tiene los siete años de experiencia profesional si los tiene este sería el perfecto examen siempre y cuando esos siete años de experiencia de seguridad se alinean a uno o más de los áreas de conocimiento del examen que son siete del CPP ok si solamente tiene cinco años puede utilizar su educación ya sea una licenciatura o una maestría y cinco años de experiencia en uno o más de estos áreas de conocimiento del CPP así es como usted va a determinar si este examen usted va a ser elegible o no para que nosotros aceptemos su solicitud ok porque algunas veces recibo preguntas de ustedes como sé que no que voy a ser elegible para este examen esa es la manera de ser su experiencia profesional su experiencia profesional debe alinearse con uno o más de estos áreas de conocimiento y tener el mínimo año de experiencia y también disculpe para el examen CPP es tener por lo menos tres años de experiencia de cargo de responsabilidad no tiene que tener un título de gerente alto para que sea esos tres años de cargo de responsabilidad puede ser una persona de que su título sea como se llama un supervisor pero tiene usted la persona que toma la decisión no tiene que ir a nadie para tomar esa decisión por lo menos tiene que tener tres años dentro de los cinco o siete años de experiencia una vez que usted ha determinado si tiene esos requisitos hace login aquí en esta página entra su email y su password que le hayan otorgado o haya usted creado y perdón y va a ingresar a su ok perfecto ok hace login va a ingresar a la página nuevamente va a entrar a la página donde dice certification lo puede cambiar a su idioma apply for certification y aquí es donde usted va a ingresar y dice ok quiero el cpp califico reúno los requisitos necesarios y aquí dice start your application o empiece su solicitud hace click ahí y ahí es donde se va a ir a esta página aquí usted debe ver los cuatro certificaciones que ofrecemos pero solamente ve tres eso quiere decir de que usted ha comenzado a completar uno de ellos en este caso que es el mío parece que yo comencé a completar el app entonces si hace click ahí va a ver que yo empecé una aplicación ok porque usted puede empezar la aplicación y decir oh no no tengo este documento regreso después así es como regresa usted a ver la solicitud que o que ha estado ha estado empezando hace application details y en todo esta es la información que usted tiene que que completar para poder enviar su solicitud las solicitudes tienen que ser completas y completadas en su totalidad y ser enviadas con la cuota de examen y total la cuota total si por AUB usted no realmente no califica no tiene lo mínimo requerido se le va a regresar el dinero menos 150 dólares por el por completar por la solicitud que hemos revisado una vez toma de dos a tres semanas para nosotros o para mí para revisar su solicitud si necesito más información me va a comunicar con usted vía correo electrónico diciéndole la información que necesito si no después de dos o tres semanas usted va a recibir una carta de autorización con toda la información que necesita para agendar su fecha de examen la fecha de examen lo puede elegir en la página de Prometric y en la página de Prometric usted va a necesitar su número de identificación que es el mismo que es su número de identificación de ESAS que también va a estar en la carta de autorización por favor les recomiendo que cuando ustedes completen su su nombre en la base de datos de ESAS por favor utilicen su nombre legal en donde igual como aparece en su identificación de su país por favor si se llama William no vayan a poner Bill porque esa información que usted pone en la base de datos de ESAS va a ser transmitida a Prometric y Prometric cuando usted tome su examen si aparece Bill y su ID dice William no le va a dejar tomar el examen y va a perder la cuota así que por favor utilicen su nombre como dice en la identificación una vez que hayan recibido su carta de autorización ustedes se van a dirigir a la página de Prometric que es que van a encontrar el link también en la carta de autorización y van a ver que el link está ahí Prometric punto com backslash ESAS ahí va a encontrar el link y en esta página que también supongo lo cambio en español también se cambia en español esta parte esta sección es para que escojan si desean tomar el centro en el centro de examen cerca de usted o esto si lo desea tomar desde la comodidad de su hogar o de su oficina ahora por favor antes de tomarlo desde vía remota verifiquen si su sistema de su computadora acepta el programa ProProctor que se llama por favor no utilicen la computadora de su oficina porque tienen bastante diferentes firewalls tiene que ser una computadora personal no recomiendo tampoco recomiendo que tomen su examen por un Mac de Apple no lo hagan porque Apple para cambiando haciendo updates a su software entonces eso algunas veces impide que te haga que tome el examen el día del examen ok así que por favor asegúrense de escoger de verificar primero su sistema de su computadora antes de tomar el examen o antes de agendar su examen bueno creo que eso es todo lo que les podía algo más que quería reenforzar por favor antes cuando usted ya decidan qué examen es mejor para usted vean las áreas de conocimiento lean cada uno e identifiquen qué área necesitan ustedes estudiar más entonces cuando identifiquen eso por favor estudien primero y cuando vean ya que están listos para tomar el examen o casi listos para tomar el examen ahí es donde pueden empiecen a completar su solicitud de examen para enviarla porque apenas su solicitud es aprobada ahí es cuando comienza a correr el reloj ustedes tienen nada más dos años y hasta tres veces para tomar el examen entonces si ustedes deciden enviar su solicitud antes de prepararse van a perder tiempo y eso no es buena idea así que por favor primero identifique qué examen es mejor para usted dependiendo de su experiencia profesional mire las áreas de conocimiento vean qué secciones deben de estudiar más estudien primero y después envíen su solicitud eso es lo que les recomiendo a ustedes creo en estos momentos creo que yo ya terminé mi presentación ahora voy a vamos a ver Lilian hemos recibido algunas preguntas sí gracias gracias Humberto y Iris por su presentación hoy si tienen alguna pregunta por favor tenemos una que fue Ariz Mendy Espinal Espinal perdone la pregunta es ¿la puedes contestar Humberto? sí ahora sí ok perdón ¿cuál es tu nombre de pila Ariz Mendy? Ariz Mendy Espinal Ariz Mendy como nombre Espinal como apellido ah ok Ariz Mendy mucho gusto Humberto por acá efectivamente el examen de seguridad física tiene ese nivel de detalle por eso yo me refería a que es muy técnico en el material de estudio se encuentran algunas medidas algunas definiciones como por ejemplo las necesidades de lúmenes y de lux para la iluminación protectiva y el tema de las alturas necesarias para los cierres perimetrales los materiales con que se deben implementar estos cierres perimetrales los tipos de lente y las características de las cámaras lo mismo con los sistemas de alarma hay algunas especificaciones técnicas que hay que recordar y tenerlo presente para el examen no sé si con eso respondí tu pregunta alguna otra pregunta aprovechen que estamos aquí en línea con ustedes con gusto les responderemos y si no tienen la pregunta en estos momentos por favor sírvanse a enviarnos me la pueden enviar directamente a mí iris.casco para poder preguntar nuevamente me disculpan si envío mi solicitud ahora por ejemplo a principio de enero para hacer pensando tomar el examen a finales de enero en uno de los centros de autorizados para tomar el examen ¿es posible ese tiempo de un mes en que se evalúe la solicitud y poder hacer el examen a finales? es muy sería posible porque toma de dos a tres semanas que lo revisemos pero todo también depende de cuántas solicitudes recibimos decimos de dos a tres semanas porque tratamos lo mejor de hacerlo pero si está pensando hacer si ya tiene una fecha donde desea hacerlo agréguele por lo menos unas cuatro semanas para que sí esté más tranquilo y no y no pierda la oportunidad de la fecha que desea tomarla muchísimas gracias muy buena aclaración Mario buenos días buenos días yo tengo dudas referentes si tenemos algún tipo de asesor durante todo el proceso y otra duda tenemos dos años para llevar a cabo el examen y cómo puedo saber por eso si no lo paso tengo que volver a pagarlo o tengo dos años para pasarlo muy buena pregunta sí bueno sí tiene dos años para tomar el examen hasta tres veces cada vez tiene que pagar el examen es diferente en precios cada vez que lo toma por segunda o tercera vez si no me equivoco los precios son déjeme ver le voy a buscar la información pero sí cada vez que usted toma el examen tiene que pagar una cuota no le entendí la primera pregunta algo del asesor disculpe sí alguien que nos apoye durante estudiamos si tenemos si tenemos alguna duda bueno claro en esa es internacional tiene el mentorship program pero no sé si ya tienen personas en español pero si usted es socio de esa es usted está asignado a un capítulo y el capítulo tiene la mayoría de los capítulos de latinoamérica tienen programas de de o ayudan para certificarse así que yo le recomiendo comunicarse con ellos también hay un grupo de latam si no me equivoco que también puede ayudarlos si usted me escribe le puedo encontrar esa información Iris ok porque yo tengo una duda y también por decir en la cuestión de hacerse socio perfecto sobre sobre hacerse socio por favor escríbala a Lilian Rivera ella va a poner en el chat su email y ella con gusto le va a ayudar con ese tema ok ok gracias Carlos si hola hola Iris como estás buenos días buenos días no yo le quería confirmarles que efectivamente Asís Latam tiene un programa de mentoring en español ok yo he participado en ese programa porque bueno yo tengo las tres certificaciones y eso está abierto y cada año se establece cada cierto tiempo y yo creo que el que quiere y tiene interés puede tener un mentor para el desarrollo pues de de sus certificaciones ¿no? perfecto Juan disculpe ¿tiene la información o no? ¿me la puede poner en el chat para que lo vean? o si no me lo puede mandar después para yo poder compartirlo con los participantes perfecto sí sin problemas perfecto siguiente Carlos hola ¿qué tal a todos? ¿cómo están? hola Lilian Iris que bueno me acabas de mandar un correo Iris justamente estaba platicando Humberto ¿cómo estás amigo? mucho gusto Humberto quería platicar un tantito rápidamente hacia Humberto sobre bueno esa pregunta es yo voy a becar a uno de los chicos que trabaja conmigo como tú bien sabes soy PSP y parte de la organización a la que pertenezco quiero certificar a uno de a mi mano derecha como PSP también ayer estábamos viendo su programa de estudio su plan de estudios y nos vimos cuenta que el POA el nuevo POA se actualizó en 2021 ¿tú crees que hay alguna modificación del plan de estudios o del material de estudios para ahora 2025? bueno el último POA si no me equivoco Iris salió editado en 2021 y ese está en inglés efectivamente ahora yo estaba preparado para esta pregunta junto con Iris porque efectivamente hay un POA que estuvo en español y ese ya no se no se vende más pero cuando salió el manual de certificaciones estaba marcado cuáles son los nuevos temas estos son los nuevos contenidos entonces yo creo que en esos contenidos que son nuevos habría que poner cuidado y foco para poder preparar el nuevo examen y yo sé que en México hay se ha difundido y se ha compartido el material antiguo que estaba en español y yo lo que sugiero es que se ponga foco en el material nuevo o en los contenidos nuevos que si está en inglés y ahí hagan el esfuerzo de poder obtener esa materia esos materiales para poder leerlos y estudiarlos en inglés no sé si con eso contesto tu pregunta si Inverto en realidad creo que estamos alineados yo tengo el POA azul y en inglés entonces no va a sufrir ninguna modificación 2025 aunque pasara en español no 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 es que sabemos que sabemos ahora hasta el momento todo sigue igual para el 2025 no 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 porque también si haya un cambio mil disculpas si haya un cambio va a tomar tiempo para que nosotros podamos escribir preguntas sobre ese cambio y puedan ser puestas en el examen y puedan ser primero ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? Testing revisadas para que puedan ser puestas en el examen realmente así que para el 2025 no hay nada todavía ok sí porque bueno ya para terminar en el libro de implementación si hubo modificaciones en la primera versión la segunda versión y la tercera versión es un libro súper digerible a mí el tercero me encantó el tercero de la tercera edición de implementación se volvió ya la biblia para nosotros y por eso estábamos platicando con el colaborador que está conmigo dije híjole y si cambia algo en el nuevo POA azul tendríamos algún problema pero ya me quedó claro entonces que no va a haber ninguna modificación entonces le damos palabra muchas gracias por atenderme y nada más al colega que está preguntando sobre estudiar rápidamente en un mes mes y medio yo le sugiero que le ponga mucha seriedad al tema de la preparación el examen PCP no es nada fácil se los digo experiencia yo soy integrador del sistema de seguridad física desde hace muchos años y lo reprobé por confiado porque pensé que lo iba a poder aprobar y justo lo que estaba diciendo Humberto fue un tema es muy muy técnico el examen y hay que ponerle mucha atención a esta parte no nada más como para reforzarle al colega que le ponga un poquito más de empeño para poder certificar como PCP y es cuanto mucho gusto muy buen consejo gracias eso es importante porque uno se piensa que lo sabe porque hace todo eso todos los días pero no siempre hay que estudiar acá yo tengo otra pregunta que dice antes del pago se puede saber el cronograma en el cual se puede dar la prueba presencial los exámenes se pueden dar 365 días o está disponible los centros todo depende de la capacidad del centro así que no hay que es una sola fecha lo puede tomar cuando usted desee a la hora que usted desee siempre y cuando la disponibilidad del centro Julián del Valle tiene una pregunta poder explicar con más detalle cómo se realiza el examen online bueno ya no tenemos tiempo nos falta nada más un minuto nos termina a las 12 así que Julián yo le voy a contestar por correo electrónico es muy largo la explicación pero vamos a tener otro webinar donde vamos a explicar en detalle cómo es los exámenes remotos así que le invito a que participe pero le voy a contestar por correo electrónico muy pronto muchas gracias muchas gracias y una vez más me gustaría darle la gracia Humberto y a Iris por las presentaciones de hoy y compartir con su experiencia y con conocimiento a nuestros asistentes esperamos que hayan disfrutado de estas presentaciones de hoy y la grabación de esta sesión será enviada por correo electrónico al correo electrónico con quien se registraron entre unas dos semanas esperamos verlo en las próximas sesiones con esto concluimos la presentación y muchas gracias por asistir gracias hasta luego hasta luego